Continuando con nuestro programa nos encontramos en la agencia JCN ubicada en Paseo Cayala. Me acompaña Juan Luis Chan, bienvenido nuevamente a Pasión por las Motos. Sabemos que JCN nos ofrece una amplia gama de productos de motocicletas y de vehículos de cuatro ruedas, pues para todos los gustos, en este caso vamos a hablar de vehículos para personas que son amantes de la adrenalina y la emoción. Hablamos de la marca Articat. Correcto, gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestra tienda de Cayala. Detrás de nosotros tenemos la familia de Articat, la cual es para toda la familia. Hay para que se diviertan desde los niños hasta los adultos, en familia, en ex-tourings, o por ejemplo ahora que se viene la época de fin de año, para tener un juguete, para estrenar una opción más en la playa, en la finca, en cualquier lugar donde quieran disfrutar uno de nuestros vehículos. Bueno, me parece genial, realmente pues es una excelente opción. Juan Luis, ¿en dónde pueden ubicarlos nuestros televidentes para que puedan acercarse a sus agencias y conocer en persona pues estos vehículos? Pues para visitarnos estamos en Oakland Mall, en el tercer nivel, junto a Los Ines, y aquí en Cayala. Estamos cerca del carrusel, que son los locales del 105 al 111. Bueno, pues muchísimas gracias por la información, ustedes en casa ya lo saben, la invitación está hecha también para que puedan acercarse a estas tiendas JCN y poder conocer estos vehículos de la marca Articat. Continuamos con más de Pasión por las Motos.